Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, en esta ocasión les traigo videos de dos canales de animaciones de terror. Uno, ya lo conocen, ya lo he traído aquí, es el canal de Jackie DS. Ya hemos visto dos animaciones de él que están muy, 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 muy creepy. De verdad, si no las han visto, les recomiendo mucho que vayan y los vean desde su canal Jackie DS. Por favor, vayan, suscríbanse, denle like a todos los videos que vean, comentenle cosas bonitas para que así el algoritmo de YouTube le ayude a seguir visibilizando su contenido. Porque de verdad que es de una calidad impresionante, amigos. De verdad, yo soy súper mega fan de Jackie DS y espero que le siga yendo muy bien y que siga subiendo sus numeritos en su canal de YouTube. Entonces, pues nada, vamos a comenzar con la video reacción. ¿No estás cansado de cómo nos comportamos con el grujo? Siempre echamos todo a perder. Debemos hacer algo, Shaggy. Los chicos siempre resuelven el misterio. No deben necesitarnos ahora. ¿Qué diablos? ¡No! Mierda. Hay que atrapar a ese demente. Podemos hacerlo. No escapará esta vez. Hagámoslo, Scooby. Qué buena idea, muchachos. Me aterra su compromiso. Demuestren de qué estarán hechos. Dios, los sonidos que pone siempre son muy... No sé, me causan muchos escalofríos. Es solo un conejo, Scooby. No. No, no me digas que lo voy a atacar. Detente, Scooby. No, lo está viendo él también como... No, qué creepy. Oh, por Dios, chicos. Por favor, vayan todos. Suscríbanse al canal de Jackie DS. Denle like a los videos que vean. Y ya saben, coméntenle cosas bonitas. Muy bien, entonces vamos a seguir con el otro canal. Ok, este canal. Alguien en los comentarios del video anterior me dijo que reaccionara a la animación de la pijamada de Peppa Pig del canal de Crumple Face. No sé si se pronuncia así. Perdón si lo estoy pronunciando mal. Así que ya saben, por favor, suscríbanse al canal de Crumple Face. Denle like a los videos que vean. Y coméntenle ahí cosas bonitas para que así el algoritmo de YouTube le ayude a visibilizar más sus videítos. Sin más que añadir, comencemos con la videoreacción. Vamos a quitar. Wow. Peppa invited her best friend Suzy Sheep. And George invited his friend Willie Fox. Finally they have arrived home. George and his friend are already playing with their dinosaurs. Now the sleepover can begin. The children are ready to jump in muddy puddles. And watch movies. Wow. Qué cute. It's already night time. Mommy and Daddy Pig prepare the children's beds. After having nonstop fun, everyone is tired and ready to sleep. It looks like George's friend had fun. Let's let them rest. Tomorrow they can have more fun. Es mi imaginación. No se mira extraño. Como si estuviera cosido del hocico o algo así. El zorro. ¿Tiene dentro el dinosaurio de George? Mom? Dad? ¿Qué pedo? Ok, al parecer Lo que es el zorro El amigo de George No era realmente un zorro Sino que era un hombre Disfrazado O con la piel de un zorro Y este aprovechó cuando todos se fueron A dormir a la cama para hacer Pues una masacre Mató a George Mató a Susie Mató a la mamá cerdita Y cuando Peppa Entra a la sala Podemos ver como este hombre Está Pues acabando con el papá Cerdito, puede ser una especie de Psicópata Puede ser un carnicero, no lo sé Simple y sencillamente Pues hizo todo esto Y tal vez Peppa sea La siguiente Leí por ahí en los comentarios Que puede que haya una segunda parte De esta animación Así que voy a estar Esperando Para Pues para verla En una pequeña ciudad En el medio de los bosques Una noticia La noticia Ha sido reportada Esta mañana Dos hijos Se han ido a la casa Y sus pertenciones Están no conocidos According a los vecinos Están no conocidos Están no conocidos Están no conocidos Heading towards A dangerous cave Deep in the woods Bueno, vamos a subir ¿Hay un hombre ahí? No, creo que lo encontramos aquí Solo hay que seguir buscando Creo que ya deberíamos ir, ¿no? No, ya casi lo encontramos ¿Qué fue eso? Creo que traje mi linterna A la cabera Solo déjame encontrarla Creepy Oh, por Dios Oh, es un Creepy Dios Ok, eso me recordó mucho A las luces de la muerte De el libro Y de la película De It's el payaso De eso el payaso Estuvo muy, muy creepy What the fuck? Oh, no Oh, no ¿Desapareció? Oh, no ¿Desapareció? Oh, no Ok, es como si hubiera usado El teclado Ya ven que con el tecladito Podían hacer como Una especie de Magia o Teletransportar cosas O algo así Como que usó el teclado Porque ya no soportaba más Estar Pues ahí en esa realidad Sin Margarita Re Turbio ¿Dónde estás? Por fin estamos juntos Ok chicos pues estas fueron las animaciones De Crumple Face por favor vayan Suscríbanse a su canal Denle like a todos los videos que vean Comentenle ahí cosas bonitas Para que así el algoritmo de YouTube Pues le ayude a visibilizar más su contenido Si quieren que yo vea alguna animación Que sea de terror, creepy, bizarra Algún cortometraje Algún webtoon, algún cómic Por favor escríbanme el nombre O déjenme el link abajo en los comentarios Soy Katrina Crowe Y nos estaremos viendo en un próximo video Los amo bebés, bye